¿Qué tal? Buenos días, estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo, son las 6 de la mañana con 31 minutos. Estamos muy puntuales con todos los detalles para que vaya planeando muy bien sus actividades en esta mañana de martes. Al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad se mantiene en 19 grados, el viento en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica reporta 1010 milibares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios del área metropolitana. Podemos ver valores que van desde los 13 grados en Santa Catarina, 14 en García, 12 en Santiago, una temperatura ya de 20 grados en Apodaca, 19 en Monterrey y en Guadalupe, 18 en San Pedro y 17 en San Nicolás y Escobedo. Para el transcurso de esta jornada escasa nubosidad la que estará dominando, no tenemos posibilidad de precipitación para hoy. La temperatura máxima llega a 27 grados y por la noche el valor desciende a los 22 grados. Para el día de mañana miércoles, mitad de semana se activa el pronóstico de lluvia con un 20% debido al acercamiento del frente frío número 12 que traerá consigo la presencia de nubosidad. Hay que recordar que este frente frío es débil y de corta duración, por ello no estará causando grandes cambios en la temperatura, únicamente nos traerá algo de nubosidad. Mañana miércoles la mínima es de 16, la máxima llega a 26, para jueves, viernes y sábado tendremos valores mínimos entre 14 y 16 y máximas de 27 y 23 grados. Vámonos con esta imagen, la imagen de radar que le presento a continuación, vemos este frente frío, el número 12 de la temporada que ya le comentaba. Actualmente se localiza sobre el noroeste y está causando presencia de nubosidad y por supuesto rachas de vientos importantes de hasta 60 kilómetros por hora para estados de Sonora, Chihuahua y también en algunas regiones del estado de Coahuila. Tenemos este sistema de alta presión que favorece a tiempo estable y seco en la mayor parte del territorio nacional. Hay que recordar que continuamos amaneciendo con valores de temperatura muy fríos en los estados del norte, oriente, centro del país y en el noreste, por supuesto también temperaturas muy frías que están dominando por la mañana. En algunos sectores se presenta también, sobre todo en los sectores altos, en las zonas montañosas, presencia de heladas y presencia de neblina, así que maneje con mucha precaución. Ausencia en el pronóstico de lluvia en la mayor parte del territorio nacional, incluso estará dominando un ambiente seco y caluroso ya por la tarde. Vemos en Chihuahua, hoy amanecemos con 12 grados, en Juárez 14, Hermosillo con 15, Mazatlán con 19 grados, cielos completamente despejados, escasa nubosidad. En Guadalajara y la ciudad de México amaneceres muy fríos con mínimas entre 5 y 4 grados y máximas que se recuperan alcanzando valores de 25 y 28 grados. Para Veracruz, máxima de 28 en Mérida y Cancún, algo de nubosidad, con temperaturas máximas entre 27 y 30 grados. Nos vamos ahora ya para finalizar en el noreste mexicano, como ya le decía, tiempo estable, sin posibilidad de lluvia, amaneceres muy fríos en algunos puntos. En Saltillo, Coahuila, hoy amanecemos con 8 grados y ya por la tarde la máxima llega a los 26 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 42 minutos y le presento la siguiente fase lunar que cambia este domingo 3 de diciembre a luna llena. Esto ocurrirá a las 9 de la mañana con 47 minutos. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante con más información. Muy buenos días.